Hola, soy Fabi Cervente y hoy te quiero contar la promesa de Abraham. Como recordamos, Abraham y Lot se separaron porque sus siervos estaban peleando todo el tiempo. Así que Lot decidió escoger vivir cerca de la ciudad porque pensaba que era el mejor lugar, mientras que Abraham se quedó del otro lado. Pasando el tiempo, alguien hizo guerra en contra de la ciudad en donde estaba viviendo Lot. Y se llevó a Lot y se llevaron a todos los hombres y sus riquezas. Cuando Abraham se enteró de esto, juntó a sus siervos y fueron y rescataron a todas las personas y también los tesoros. El rey estaba muy contento y agradecido con Abraham, así que le quiso pagar. Y él dijo que no, que esto él lo había hecho con amor, por su sobrino y por las personas. Qué contento estaba Dios con este hombre, con Abraham. Una noche, Dios estaba hablando con Abraham y le dijo que iba a ser un padre de una gran nación. Pero Abraham contestó, Señor, yo creo que me va a heredar mi siervo Eliezer porque yo no tengo hijos. Y Dios le dijo, no Abraham, tú tendrás hijos y esos hijos tendrán hijos y esos hijos tendrán más hijos y así tú serás el padre de esta gran nación. Entonces Abraham, ¿puedes ver el cielo y contar las estrellas? Entonces Abraham vio el cielo y, bueno, no lo podía contar las estrellas. Pues así será el número de tus hijos. Nadie los podrá contar. Abraham estaba contento con esta promesa. Y bueno, pues pasó el tiempo. El tiempo desde que Dios le había hecho la promesa a Abraham. Así que Sarai pensaba que tenía una buena idea y tal vez Dios necesitaba un poco de ayuda. Un día le llamó a Abraham. Y le dijo, amor, esto de que tú y yo vamos a tener un hijo se me hace algo difícil con este paso del tiempo, con nuestra edad. Y bueno, tengo una buena idea. Mi sierva Agar, pues ella está joven. Ella no es estéril y ella puede darte un hijo. Así que yo pienso que... Y te pido que la tomes y entonces su hijo será el mío. Y entonces así vendrá la promesa que Dios te hizo. Abraham se debe haber quedado sorprendido con la petición, pero aún así le hizo caso. Y entonces, cuando Agar sabía que estaba embarazada, sus ojos estaban altivos. Y veía a Sarai con unos ojos. Y cuando Sarai le pedía que por favor cuidara de los animalitos o le ayudara a ella, ¡ay, pues Agar! Seguía con estos ojos y la veía. Ay, yo, sí Agar, tú. ¿O quién crees que eres? ¡Ah! Pues nada más y nada menos que la mujer que le va a dar un hijo a Abraham. Sarai se sentía triste y no se esperaba esta reacción de su sierva Agar. Así que Sarai fue con Abraham y le dijo, ¡Oye, Abraham! Mi sierva Agar se está portando mal y está hablándome mal. Y delante de todos está siendo grosera y me ve con unos ojos horribles. Mujer, Agar es tu sierva. Haz con ella como tú quieras. Entonces Sarai le dijo, Agar, tú eres mi sierva y vas a ser como yo digo. A Agar no le gustó la idea y entonces ella se sentía ahora presionada por Sarai, que seguramente le hizo ver que ella era la que mandaba. Así que Agar decidió irse de allí y empezó a caminar y a caminar y a caminar lejos de la casa de Abraham y Sarai. Ya llevaba mucho camino. Entonces Agar estaba cerca de una fuente cuando le habló un ángel. Y le dijo, Agar, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Y Agar le dijo, bueno, vengo de casa de mis señores, pero yo me voy de allí. Regresa, Agar. Regresa con Sarai y pórtate de una forma tranquila. Sé obediente y ayuda. Porque Dios ha escuchado tu aflicción. Y el bebé que estás esperando tendrá un hombre muy especial que es Ismael. Así que anda, ve y estate tranquila. Agar estaba contenta porque sabía que Dios la había escuchado. Y le puso a esa fuente, viviente el que me ve. Porque sabía que Dios había visto su aflicción. Y entonces Agar regresó a casa de Abraham tal y como el ángel se lo había dicho. Era Abraham de 86 años cuando Agar tuvo a Ismael. Abraham estaba contento con su bebé. Estaba contento con Ismael. Agar también estaba muy contenta. Y Sarai me imagino que no estaba tan contenta como ella imaginaba que iba a estar. Después pasó el tiempo y Abraham era de la edad de 99 años cuando Dios habló nuevamente con él y le dijo que iba a hacer un pacto con él. Su nombre no sería más Abraham. Ahora sería Abraham. Y el nombre de su esposa no sería más Sarai. Sería Sara. Abraham quiere decir padre de naciones. Y Sara quiere decir madre de naciones. Así que este pacto Dios lo hizo y le dijo que iban a tener un bebé. Y que ese bebé sería de Sara su esposa. Pero Abraham se rió. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser ya estando los dos tan viejos tener un hijo? Pero Abraham creyó. Y entonces, un día estaba Abraham a la puerta de su tienda cuando vio a tres hombres a lo lejos venir. Y entonces, rápidamente, Abraham se acercó a ellos. Se postró hasta el piso y les dijo, por favor, quédense aquí. Quédense un momento en mi casa. Les prepararé comida y les daré agua. Y también agua para que limpien sus pies. Por favor, descansen un momento y después seguirán con su camino. Abraham era muy amable. Y ellos dijeron, haz como tú has dicho. Entonces, Abraham rápido le llamó a Sara. Sara, mujer, anda, ve, prepara esos panes que tan rico te quedan. Por favor, porque tenemos visitas. Entonces, Sara se apresuró y empezó a trabajar con sus siervas para preparar el pan tan rico que ella hacía para los invitados. También, Abraham le pidió a sus siervos que llevaran agua y preparó comida para recibirlos. Y estando ya ellos allí comiendo, el señor le dijo a Abraham, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ah, bueno, ella está preparando las cosas. Está por allá. Pues, dentro de un año, Sara estará cargando a su propio bebé. Sara estaba escuchando a tu bebé. ¿Se escuchó la risa? Mi esposo y yo, bebé. Abraham y yo, bebé. Pero, si él tiene 99 años, yo también estoy en los 90. ¿Cómo va a ser? Estamos ya tan viejos. Y entonces, el señor le preguntó a Abraham. Abraham, ¿por qué se ha reído tu esposa? Ah, bueno, señor. Ah, ah, dijo Sara. Yo, yo no me reí. Sí, te reíste, Sara. Pero, ¿sabes? No hay nada imposible para Dios. Dentro de un año, Sara iba a estar cargando a su propio rey. Esta es la historia de la promesa que Dios le dio a Abraham. Nos vemos la próxima. Y sí, recuérdale. Jesús te ama mucho.